He decidido crear un sistema de bonos protectores de la familia venezolana y anuncio ya oficialmente que el movimiento Somos Venezuela y el Ministerio de la Mujer se va a encargar de garantizar a través del código BQR del carnet de la patria la incorporación de 4 millones de hogares desde este mes de enero para ser protegidos por un sistema de bonos. Un sistema de bonos que va a 4 millones de hogares desde dos integrantes de la familia hasta 10 integrantes o más una tabla vamos a proteger a la familia mensualmente en el caso de que sean familias que esté compuesto por dos a veces está compuesta por una compañera y su hijo dos personas hasta 10 personas y más vamos a protegerlos con una base de 320 mil bolívares familia que tenga dos integrantes 320 mil bolívares del bono del carnet de la patria mensual familia de 3 integrantes 490 mil bolívares familia de 4 integrantes 600 mil 660 mil bolívares familia de 5 integrantes 830 mil bolívares familia de 6 integrantes 1 millón de bolívares familia de 7 integrantes 1 millón 170 mil familia de 8 integrantes 1 millón 340 mil familia de 9 integrantes 1 millón 510 mil y familia de 10 integrantes 1 millón 680 mil la tabla de protección del carnet de la patria a todos los hogares a las jefas de hogares y a los jefes de hogares a partir de este mes de enero vamos Movimiento Somos Venezuela a la búsqueda de los hogares ya tenemos una base sólida de 1 millón 500 mil hogares tenemos otra base de 1 millón de hogares más quiere decir que el punto de partida van a ser 2 millones 500 mil hogares ¿verdad? y con el sistema BQR en las visitas casa por casa de este fin de semana que viene vamos a hacer visitas sábado y domingo el día Aristóbulo compañero de lo social vamos a la visita casa por casa con un objetivo activar cayendo y corriendo hogares de la patria 4 millones de hogares protegidos por la revolución y por el sistema de misiones y grandes misiones protección integral hogares de la patria de una vez y estas tablas ustedes saben vamos chequeando y revisando de manera permanente aquí hay las condiciones yo le pido al vicepresidente Elías a la compañera María Rosa a la compañera Blanca que expliquemos en el transcurso de esta noche mañana todos estos días expliquemos bien el plan integral de protección de los hogares de la patria la misión hogares de la patria un sistema de bonificación es necesario vemos la guerra de precios ¿verdad? bueno a la guerra de precios yo lo que pongo es el carnet de la patria por medio la protección de la familia se ve la estrategia ¿verdad? es la guerra más dura y ellos no van a ceder yo estoy preparado para combatir férreamente tenazmente perseverantemente como el pueblo y llamo al pueblo a que me acompañe en paz en paz que el pueblo no se deje desesperar en paz con organización lo vamos a lograr compatriota lo vamos a lograr como decía mi mamá cuando había un problema grave digo yo Dios proveerá y Dios va a proveer a Venezuela de paz económica vamos a ganar la paz económica ustedes verán hermanos compañeros compatriotas gracias